¿Pero ahora lo que ha firmado Atena alcanza también al resto de los trabajadores el mismo porcentaje? No, no. Ayer lo que se firmó durante estos días se vino trabajando, que surge del acta el 26 de febrero, donde el Ejecutivo se comprometía a dar una discusión en cuanto a la mejora en lo que significa el trabajo extraordinario dentro del sistema público de salud. Si bien el acuerdo en lo general era para los 32.000 estatales, para cuestiones particulares, sectoriales, que eran las que se estaban discutiendo, como en el caso de lo que son las guardias de salud, los recargos, los traslados terrestres y aéreos, una serie de ítems que se tenían que actualizar. Eso hizo que también surja una actualización de la variante en cuanto a los básicos salariales, para poder potenciar e incrementar por encima de lo que se estaba acordado, se tenía que incrementar los básicos. Después de algunas reuniones, en el día de ayer, el Ejecutivo autoriza el incremento al 15% en los valores básicos de salud, y eso hace que la misma acta el 26 de febrero, en su punto 4, establecía que cualquier modificación en mejoría debía ser trasladado al resto de la estatal. Por eso, pasamos por la intermedia, y en función de eso se confecciona el acta para el resto de las 14 convenciones colectivas y escalafón general, que también tienen el alcance de la modificatoria del 15%. En cuanto a los trabajos extraordinarios que eran planteados para el sector salud, sobre ese incremento del 25% más el 15% sobre el salario básico. Eso hace que después la composición, por eso no hubo... Lo que decía el acta es que si hubiera un acuerdo superior a lo que se había firmado, se debería trasladar. Hasta ahora no hay acuerdo superior. El acuerdo docente tiene otra composición que tiene que ver con el Fondo de Incentivo Docente, que no está alcanzado en un acuerdo con la provincia. La provincia tiene, en términos conceptuales, no supera al resto de los acuerdos. Ah, está bien. Porque, bueno, hoy hubo un título directamente del diario de la mañana de Nauquén que decía que tras el acuerdo con ATEN, todos los griegos estatales alcanzarán el 30% de aumento y se lo atribuyeron a la ministra Marina Merlo, digamos que... Sí, sí, creo que... A ver, no, 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 está bien comunicado en cuanto a cómo se traslada, ¿no? O sea, yo he escuchado inclusive hasta incrementos de 51, tomara... O sea, nosotros tenemos un trabajador hoy que el promedio de incremento salarial está entre 25, hay algún sector que tiene que ser 30% de incremento. Pero el promedio está entre 24, 25% de incremento en todos los escalafones. Eso es sin sumar las dos compensaciones de 7.500, que también son parte del salario, pero nosotros responsablemente no le informamos como un incremento en el salario, sino que estaría dando un incremento del 66%, para darte un ejemplo, en el caso de los trabajadores del escalafón general, 51% en el caso de los trabajadores de la red, que en realidad eso es ficticio, porque esas dos sumas se cobran, tanto en marzo como en abril, pero después no se siguen percibiendo esas dos compensaciones. Entonces, muchas veces ellos, para decir que la oferta era superadora, se tomaban en cuenta eso o no, que la verdad es porque son dos compensaciones que se cobran, no es una compensación permanente durante todo el acuerdo salarial. Está bien, o sea que de acuerdo al sector está compuesto el sueldo de distinta manera, digamos. Exactamente, exactamente. Según el sector, según el organismo, vos tenés una diferenciación en cuanto a la composición de los valores básicos, y eso hace que después el trabajador, en cuanto a su incremento en el salario de bolsillo, vaya diferenciando, pero sí hay un promedio de incremento salarial en los 25, y en algunos casos se tome también como un 30% de incremento de salario. Darte una idea, un trabajador, hoy en el sistema de salud ingresante, sin antigüedad, sin nada, su recomposición salarial sería, que arrancaría el que menor rango está, en los 8.000 pesos de recomposición, y de ahí hasta arriba hay algunos trabajadores que llegan a los 30.000. Sí, claro.